Los precios suben en todos lados. En redes sociales se hizo viral un video donde una joven dice que ir a cine es realmente, hoy por hoy, casi que estar sentado en primera fila, pero de una película de terror. Un combo para dos personas vale más de 75 mil pesos. Así, 72 mil pesos. Así como lo oyen. Bueno, pues hicimos la prueba aquí en Bogotá. Bueno, ¿cómo nos fue? Y eso que no viene por 70 y pico mil pesos, deberían darle a uno el autógrafo, el protagonista de la película. Cuando menos, vean. Nos parece un total abuso que cine y otros cines del país se aprovechen para cobrar tanto por tan poco. ¿Aguantar hambre en cine? Este video se hizo viral en redes sociales donde una joven se queja de los altos precios de la comida en las salas de cine en Cali. Ir a cine está casi que imposible. Luego de la controversia que se formó por este video, decidimos salir a las calles para mirar diferentes salas de cine para ver cuál es el precio que se está manejando aquí en la capital. ¿Será que ya no podremos ir a cine? Miremos. Pero esas ahorita se han subido muchísimo. El combo ahorita está, o sea, el mini, más o menos sobre ya los 30. Yo no pago más de 30 mil pesos. ¿Y cuánto estarías dispuesta a pagar si en algún momento suben más los precios? Máximo 50. Llegamos muy temprano como para ir a cine, pero apenas para ver los precios de la sala que generó esta controversia. Lo máximo que yo pago por un combo, no sé, es 50 mil pesos. Seguimos el recorrido y en esta ocasión los combos muestran una leve disminución. Esta es la segunda sala de cine que visitamos, donde pudimos ver que los precios sí varían un poco. Aquí está un poquito más económico, no mucho, pero más o menos para venir a este tipo de lugar tendríamos que tener en el bolsillo, nada más para un combo, más o menos 40 mil pesos. Y eso que no estamos haciendo cuenta de los demás gastos que hay que incluir para hacer este tipo de planes. Las redes sociales no perdonan a nadie y los comentarios no se hicieron esperar. Los internautas han hecho comparaciones graciosas de lo que deben hacer para poder ir a cine. Y si te digo que los precios están más o menos en 40, 50, 70, ¿pagarías este precio? No, baila. Definitivamente los precios de los combos cuando visitamos las salas de cine es tan como el sol que nos acompaña quemando los bolsillos de los colombianos y nos pone a pensar si vamos o utilizamos esa platica en algo más.